¿Cómo lees este fenómeno Trump? Bueno, en un punto, y esto suena antipático, pero en un punto es un político muy parecido a Macri. Solo que Macri fue ocho años jefe de gobierno y Trump se inicia como presidente del país más grande de Occidente. O sea, lo cual es una diferencia, pero como carrera política es una carrera muy parecida. Son dos millonarios que deciden hacer carrera política. En el caso de Macri fue presidente de Boca, creo que exitoso, no tengo la menor idea, pero me dicen, he preguntado y me dicen que exitoso. Exitoso, sí, puso a Boca entre los cinco clubes más grandes en el momento. También fue Bianchi, hay que decirlo, pero sí. Bueno, ahí me guía las opiniones ajenas, pero las creo por completo. Fue presidente de Boca y después fue la ciudad de Buenos Aires. Pero sus orígenes políticos son como los de Trump, es decir, millonario y alguien que carece de formación política anterior. Pero Macri tiene mucho más formación. Bueno, lo dijiste vos, ocho años de... De la ciudad. Sí, Trump no tenía nada. No, no, pero el origen si uno los toma, no en el momento en que están cada uno en la carrera, sino cuando comienzan, el origen es ese. Y la pregunta sería... Pero lo nuevo para nosotros es esto, es decir, políticos que carezcan de un pasado, aunque sea para ignorarlo, traicionarlo, olvidarlo, de un pasado político. Bueno, Berlusconi fue un poco así también, ¿no? Berlusconi fue un poco así, sin duda. Bueno, uno podría buscar, los hermanos Orbán en Hungría, uno podría dar los peores ejemplos. Y entonces... De los peores ejemplos. De los peores ejemplos.